Hola amigos, ¿cómo están? Soy Pato Levi, soy hijo de Talena Fernández, mi madre santa amada a la talachas y hoy les quiero compartir una de las cosas más íntimas en donde yo ve a mi mamá, a mi verdadera mamá para que ustedes la vean quién era, porque no solamente era la dama del buen decir les voy a contar el preámbulo de lo que van a ver, la reacción final es mi mamá el preámbulo es que yo le estaba contando historias en las mañanas de cosas que le hacían muy feliz, puras historias, puras historias babosísimas entonces le platiqué que un día en la Inquisición, por ahí de 1500 la Inquisición a todo mundo lo culpaba de bruja y lo mandaban a la hoguera tanto era el caso de que la Inquisición mandó a la hoguera a una vaca y mi mamá se volteó en la mañana en pijama y me dice ¿cómo fueron a mandar a una vaca a la Inquisición? ¿por qué la culparon de bruja? y a mí se me salió decirle, pues no sé mamá, debe haber dicho vi, 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 mu y cuando dije mu, mi mamá hizo lo siguiente, esta es mi mami a la ¡Ay! 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 ¡Ay!